Buenas noches, buenas tardes. Yo estoy en Argentina, así que acá es de noche. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el Cuarto Instituto de las Américas para la Transformación y la Reconciliación en Transformación de Conflictos. Esta es nuestra segunda sesión. Y la invitación de esta noche, en este primer momento, es un momento pensado para la reflexión, es un momento pensado para la oración, es un momento pensado también para la meditación, desde la fe, pero también desde una comprensión del Evangelio que nos invita a una nueva vida, a una vida comprometida y una vida profundamente liberadora. Así que bueno, ahí a Alejandro le voy pidiendo que pasemos el PowerPoint. Y este poema que voy a leer en esta tarde se llama Creo en esta Iglesia. Es de un sacerdote católico romano español que se llama Florentino Ulibarri y que publicó su poemario que se llama El viento del espíritu plegaria para nuestro tiempo en el año 2004. Y este poema se llama Creo en esta Iglesia. Así que le voy a pedir a Alejandro que pasemos exactamente la próxima diapositiva y le voy a pedir a todos, a todas, que tengamos este tiempo, como les dije, como un tiempo. ¿Escuchan? Ahí me dicen algunos que no se me escucha. ¿Puede ser? Sí, sí se escucha. Ah, se escucha perfecto, gracias. La invitación es quienes quieren tener los ojos abiertos, quienes quieren tener esta contemplación de los ojos abiertos, la contemplación de los ojos cerrados, pero que nos adentremos en cada una de las palabras que vamos a leer en esta noche. Algunos en una actitud de oración, otros en una actitud de contemplación, otros, otras en una actitud de meditación. Y voy a proceder a leer este poema en ese sentido y en ese espíritu, y tengamos nuestro corazón abierto al Espíritu Santo a lo que nos diga mediante este poema. Dice así, Creo en la Iglesia de Jesús encarnada en el pueblo pobre. Creo en la Iglesia que libera al pueblo oprimido. Creo en la Iglesia solidaria con los desprotegidos. Creo en la Iglesia que defiende una vida digna para todos. Creo en la Iglesia que exige la justicia y dice la verdad. Creo en la Iglesia sin riquezas ni privilegios. Creo en la Iglesia casa solariega para todos. Creo en la Iglesia testimonio vivo de buena noticia. Creo en la Iglesia que acoge y cura a los heridos. Creo en la Iglesia que ilumina nuestra realidad actual. Creo en la Iglesia en la que todos somos hermanos. Creo en la Iglesia comunidad de comunidades. Creo en la Iglesia con pastores de vida coherente. Creo en la Iglesia que no margina ni condena. Creo en la Iglesia liberada y liberadora. Creo en la Iglesia profética. Creo en la Iglesia que no se doblega ante los poderosos. Creo en la Iglesia que promueve y respeta los derechos y la dignidad de la mujer, de los laicos, de los extranjeros. Seguimos con la otra diapositiva. Creo en la Iglesia de puertas y ventanas abiertas. Creo en la Iglesia que sufre persecución, por seguir a Jesús y proseguir su causa. Creo también en la Iglesia que veo, que me desvela y a veces me turba, pero que me acoge y perdona y me ofrece la vida. Amén. Y en este creer en la Iglesia, que es una Iglesia abierta al pueblo, abierta al mundo y abierta a la historia, yo les voy a dejar en el cierre de este momento litúrgico para ver una pequeña imagen que continúa en la siguiente diapositiva, que es la imagen de un pintor español, del barroco español, que se llamaba Bartolomé de Dan Murillo, y es el milagro de los panes y los peces, para pensar esta otra Iglesia, esta otra Iglesia posible. Y en este cuadro que me pareció fantástico, vemos a un Jesús que es parte del pueblo. Es un Jesús que está con mujeres y con niños, distribuyendo los panes y los peces, donde se está produciendo el milagro, primero de la solidaridad y después de la gratuidad, junto con el pueblo. Quedémonos con esta imagen del Jesús solidario, del Jesús liberador, que crea y construye otra Iglesia posible. Amén. Y en esta noche, bueno, damos el paso, después de esta reflexión y de este espacio, con nuestra hermana, la doctora Nina Balmaceda, que nos va a acompañar en el segundo momento de este cuarto instituto, y en la segunda sesión del cuarto instituto. Todo tuyo este tiempo, Nina. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todas y todos por hacer este gran esfuerzo de acompañarnos en este atardecer, ya anochecer un poquito más tarde, para quienes están en el Cono Sur. Reciban un saludo lleno de cariño y solidaridad en el nombre de nuestro Señor. El día de hoy nos convoca el objetivo de poder apreciar los diferentes patrones de pensamiento que usamos en el enfoque de la transformación de conflictos, que es el tema de todo este instituto a través de estas seis sesiones que ya iniciamos hace dos semanas y continuamos el día de hoy. En cuanto a una hoja de ruta, espero rápidamente poder tocar cuatro puntos y luego dar la bienvenida a nuestra expositora invitada. El primer punto que quisiera tocar me lo generó el escuchar algunos comentarios la semana anterior, cuando tuvimos la primera sesión, porque creo que todavía no estamos quizás entendiendo cómo en transformación de conflictos entendemos el concepto de qué es un conflicto. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un conflicto? En segundo lugar, quisiera conversar sobre la diferencia que hay entre los paradigmas, que son amplios, y los enfoques que son más estrechos y que nos guían para determinados trabajos. De allí quisiera compartir sobre lo que es este enfoque restaurativo de la transformación de conflictos y si el tiempo nos lo permite, hablaremos de los ejes centrales de la transformación de conflictos. Algo de esto va a sonar familiar para varios de ustedes, no para todos probablemente, pero para varias y varios de ustedes, porque en el Instituto Número 3 tuvimos una sesión precisamente sobre este tema. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué es el conflicto? Bueno, en transformación de conflictos nosotros normalizamos el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo entendemos como cualquier diferencia de opinión, cualquier diferencia de interés, cualquier tensión, cualquier discrepancia que podamos tener. Bueno, tú lo ves así, yo lo veo desde otro ángulo. Hay un conflicto en nuestras perspectivas. Y desde este, digamos, esta versión de conflicto más suave, más digerible, el conflicto también se extiende a algunas acciones atroces, ¿no? De conflicto armado, conflicto con violencia, acciones terroristas, limpieza étnica, genocidio en el otro extremo, también son expresiones de conflicto. Entonces, como ustedes pueden ver, no todo conflicto es pecado. La palabra de Dios nos dice que, como discutimos hace dos semanas, que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nos armamos a nosotros mismos. Entonces, el desafío en el enfoque de transformación de conflictos es descubrir cómo podemos amar a Dios, ser fieles en amar a Dios, amar a nuestro prójimo o prójimos con quienes tenemos un conflicto o más de uno, y cómo también amarnos a nosotros mismos. Entonces, tener una discrepancia conceptual, una diferencia ideológica, si fuéramos todos del mismo país, quizás algunos votamos por un partido, otros votan por otro partido, otros votarán por un tercer, cuarto, quinto partido. ¿Tendremos conflicto ideológico de alguna manera? Sí. Y no significa que nos odiemos, no significa que no nos soportemos, ni significa que no podamos conversar, dialogar y aprender mutuamente en nuestras diferencias. Entonces, esta es lo primero que yo quería aclarar, que me parece no lo aclaré suficientemente en la primera sesión. No todo conflicto es pecado. ¿Cuál conflicto sí es pecado? Es un conflicto en el que una o todas las partes se desarrollan abusando del poder, sea que realizan una violencia física, una violencia psicológica, una violencia económica, etcétera, etcétera. Cuando una de las partes excluye a aquellos con los que tiene conflicto, eso sí es un conflicto mal llevado que probablemente tiene raíces de pecado. Sin duda, cualquier expresión de violencia, un conflicto armado, una guerra civil, etcétera, obviamente eso sí es pecado porque estamos eliminando o siendo eliminados por nuestros enemigos. Entonces, mientras uno siga amando al prójimo, no hay ninguna exigencia de que tengamos que estar de acuerdo en todo. Ahora, ustedes seguramente están pensando en un texto muy importante del libro de Santiago, que es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. En el capítulo, si no me equivoco, es Santiago, se me escapa ahorita, creo que es el capítulo cuatro, sí, sí, capítulo cuatro, los primeros versículos los voy a leer en este momento para ustedes, lo tengo exactamente frente a mí. Dice el hermano menor de nuestro Señor Jesús de Nazaret, el apóstol Santiago, dice así, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no logran obtener lo que quieren, combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu de Dios que hizo morar en nosotros a Dios, al Espíritu Santo, nos anhela celosamente, pero Dios da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, pecadoras, purifiquen su corazón, ustedes de doble alma. Aflíjanse, lamenten y lloren, su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y el Señor les exaltará. Este texto nos habla de las raíces que luego se expresan en conflictos y muestran que en efecto son las raíces, son las disposiciones personales de codicia, de odio, de envidia, querer matar a otros, quitarles, no tenemos lo que queremos, entonces buscamos un conflicto. O queremos para nuestros propios placeres de manera egoísta en vez de manera generosa para compartir con nuestra comunidad, les quitamos a otros para tener nosotros y acumulamos. Sin duda, el apóstol Santiago está denunciando las raíces de pecado en nuestro corazón, pero no necesariamente diciendo que todos los conflictos son pecaminosos. De hecho, este es un apóstol de la justicia. Si no me creen, por favor, en su tiempo, búsquense un tiempito y lean toda la cartita que es muy, muy corta. es una voz profética por la justicia social la que nos da el apóstol Santiago. Por lo tanto, él denuncia, él está en conflicto con los que abusan del poder, él está en conflicto con los que acumulan riqueza. Y creo yo que en las Américas donde vivimos tanta injusticia histórica y contemporánea, muchas veces nos vamos a encontrar en conflicto resistiendo la injusticia. Y sin duda, conflictos de ese tipo no son pecaminosos, siempre y cuando no sean violentos. Muy bien, una palabrita sobre, ya que leímos en este texto, también se habla de la amistad con el mundo, claramente, el texto, perdón, quizá no es tan claro para todos, pero desde una perspectiva humilde que quisiera comunicar con todos, es que la enemistad con el mundo no quiere decir que no podamos ser amigos de personas no creyentes o personas que no van a nuestra iglesia en particular, se refiere a una denuncia del mundo como sistema imperial, como un sistema de abuso y de un sistema que oprime a los pobres, que oprime a los que no eran ciudadanos romanos, que oprime a los que no eran de las religiones aceptadas por Roma. Entonces, se refiere al sistema mundial dominado por el enemigo y por la codicia y no que no podamos tener amigos y amigas que no sean de nuestra misma iglesia o denominación cristiana. Ok, paso al punto 2 ahora. Quería tomarme un par de minutos para explicar cuál es la diferencia entre paradigma y enfoque, al menos cómo lo usa esta servidora cuando enseño. Un paradigma de pensamiento es una manera de pensar sobre algo e incluye un conjunto de persuasiones, valores y comportamientos compartidos por una comunidad. Entonces, un paradigma es algo amplio, muy amplio. Mientras que dentro de un paradigma se puede encontrar varios enfoques distintos porque el enfoque es una perspectiva teórica para ayudar a entender y explicar un fenómeno dentro del paradigma que incluye distintos enfoques. Entonces, en transformación de conflictos creo que debemos identificar que el paradigma es el poder responder a los conflictos de manera no violenta. Esa es como el paraguas, el paradigma de responder ante conflictos de manera no violenta. Dentro de ese gran paraguas que es el paradigma he identificado cinco enfoques. quizás haya más pero hoy día con el tiempo limitado que tenemos vamos a mencionar cinco enfoques. El primero es el enfoque judicial. En efecto, si Dios no permita pero si alguien en mi familia es asesinado o se sufre un crimen una violación una cosa así terrible un crimen algo que es terrible y que califica como un crimen lo que corresponde es una acción judicial. Entonces, por ejemplo, si tenemos una situación de abuso sexual en la familia o en la iglesia hay que activar el sistema de justicia criminal del país para poder responder a esa situación. Entonces, ese es el enfoque judicial. ¿Y por qué decimos que es de manera no violenta? Porque la alternativa de no hacerlo judicialmente es que alguien vaya y se vengue, ¿no? Un poco ojo por ojo, diente por diente. Si matan a una persona de mi familia yo voy y mato a la persona de otra familia, de otra comunidad. Entonces, para minimizar esa violencia necesitamos tener un sistema de justicia que sea con la ayuda de Dios que no sea corrupto o que sea lo menos corrupto posible y que sea efectivo. Pero no todos los conflictos y no todas las situaciones en la vida se van a solucionar o se van a arreglar llevándolo a las cortes. Entonces, el segundo enfoque es el enfoque de resolución de conflictos. El enfoque de resolución de conflictos es muy conocido en muchos cursos, un montón de programas, incluso hasta en las iglesias, muchas veces citando las enseñanzas de nuestro Señor de primero ir y hablar con la persona, que si no hace caso traigamos a uno o dos testigos, que si no hace caso llevémoslo a la iglesia y que haya una sanción y una disciplina. Básicamente, en resolución de conflictos se caracteriza por pensar que hay que terminar el conflicto y cuando terminamos el conflicto estamos en paz. Esa es resolución de conflictos. El enfoque de transformación de conflictos es diferente. Es cierto, pertenece al mismo paradigma de enfrentar conflictos de una manera no violenta, pero el enfoque de transformación de conflictos, como vamos a ver en un minuto y en todas las demás sesiones en este instituto, realmente no busca terminar el conflicto. Se concentra más bien en fortalecer las relaciones con Dios, con nuestro prójimo, con la creación y por supuesto de tener una buena relación con uno mismo, salud mental, emocional, espiritual. En el enfoque de transformación de conflictos, el problema no es el conflicto, el problema no es la diferencia, el problema es cuando hay injusticia, el problema es el abuso de poder, el problema es la violencia, el problema es la codicia que denunciaba el apóstol Santiago, pero el conflicto no, y tener diferentes opiniones, mirar las cosas desde distintos ángulos, eso es propio de ser simplemente un ser humano limitado y quebrado como todos nosotros somos. Luego, el enfoque restaurativo, espero también conversar un poquito sobre esto más adelante, tiene que ver sobre todo como qué hacemos cuando se ha cometido un daño severo, cómo buscar que no solamente haya una mejora en las relaciones, pero que también se responda de una manera justa cuando se ha cometido un daño. y sin duda en la acción colectiva, la acción social colectiva nos enseña que también hay un enfoque de resistencia no violenta o de acción de no violencia activa, como lo habíamos conversado rápidamente hace dos semanas. Entonces, el día de hoy me voy a centrar en el punto dos que es una comparación entre la aproximación o enfoque de resolución de conflictos y la vamos a comparar con la de transformación de conflictos y si nos da el tiempo vamos a aplicar el enfoque restaurativo. Quisiera destacar para quienes no están muy familiarizados que el término shalom de la palabra de Dios o Irene en el latín shalom en hebreo e Irene en el Nuevo Testamento lo estamos usando como paz justa es decir relaciones de interdependencia de interconexión con Dios con nuestros semejantes de amor al prójimo como nos amamos a nosotros mismos de relaciones con toda la creación que están fundadas en una espiritualidad personal pero no individualista personal sí porque nadie puede imponernos creer en Dios y confiar en Dios y amar a Dios pero no individualista porque somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es esencialmente colectivo nadie puede ser cuerpo de Cristo por sí solito todos tenemos que estar en comunidad ok cuál es la diferencia de objetivo entre una aproximación de resolución de conflictos en comparación con transformación de conflictos esta parte es un poco más sencilla diría yo la diferencia es que en resolución de conflictos como el nombre lo indica queremos resolver el conflicto porque el conflicto es un problema nos está fastidiando entonces queremos terminar entonces se insiste en tratar de llegar a un acuerdo ojalá que responda a los intereses de ambas partes el famoso win-win de la escuela de negocios de la universidad Harvard y que así todos se van contentos y ya terminó el conflicto como se dan cuenta bajo resolución de conflictos la premisa es que el conflicto es algo malo y probablemente esto viene porque en muy pocas oportunidades cuando uno está en conflicto uno se siente bien hay algo en el conflicto que nos hace sentir mal nos genera ansiedad nerviosismo odio si es una situación muy tensa muy muy violenta si ha habido mucho abuso incluso queremos eliminar a la otra parte entonces por eso el conflicto tiene tan mala reputación pero en transformación de conflictos como les decía al inicio para nosotros el conflicto es parte de la vida humana y no debemos apurarnos ni evitar el conflicto si el conflicto es sin mérito para que haya conflicto hay que tener el conflicto y en segundo lugar no asumir que porque estamos en conflicto con alguien nos odiamos o no nos soportamos de hecho las distintas perspectivas y todo lo vemos más bien como una oportunidad para que las partes puedan experimentar transformación pero también para que las partes vean qué es lo que hay que transformar en las circunstancias de la realidad porque quizás lo que está motivando el conflicto es una injusticia y si resolvemos el conflicto muy rapidito no estamos lidiando con las raíces de injusticia que motivaron el conflicto en primer lugar entonces en transformación de conflictos no hay mayor problema en mantener una situación de conflicto siempre que no se permita así besteadamente una situación de abuso y ciertamente no violencia no queremos violencia pero si buscamos transformar a veces lo que han sido ciclos históricos generacionales de hostilidad y violencia entre familias entre grupos étnicos o entre naciones el desacuerdo es bienvenido no lo consideramos necesariamente mal reitero el conflicto no es inherentemente un problema que haya que resolver sino más bien parte natural de la vida y típicamente si tenemos dos o más personas que piensan vamos a tener dos o más opiniones sobre muchas cosas entonces consideremos el conflicto siempre y cuando no sea violento ni se manifieste en situaciones de abuso consideremos el conflicto como oportunidad para poder crecer para poder conocer más a Dios para poder descubrirnos un poco nosotros mismos descubrir a la otra parte y poder ser transformados por el escrito sano otra diferencia es en el proceso en la resolución de conflictos normalmente lo que tenemos es un procedimiento que dura en el mejor de los casos un par de horas en casos terribles duran días y semanas hay que volver constantemente a renegociar y renegociar y es un proceso caracterizado por un enfoque más bien transaccional yo te ofrezco esto tú que me ofreces a mí ya para mí no es suficiente dame un poco más y así claro si uno va a comprar un carro usado como yo hago uno negocia y ofrece un poquito más y tira y jala y etcétera hasta llegar al precio pues que uno puede pagar y a ver si el vendedor te lo acepta ¿no? porque no hay una relación de largo plazo con esa otra persona yo no creo que hay que usar transformación de conflictos para comprar un carro usado pero obviamente si queremos realmente transformar una relación que es abusiva transformarla en una relación de amistad una relación de mutuo respeto una relación que afirma la dignidad igual de todas las partes aún de aquellos que han cometido un daño contra otro entonces necesitamos transformación de conflictos que se enfoca más bien en eso en cómo transformar una relación hostil y de tensión y quizás hasta de violencia transformarla en una relación en el que las partes pueden reconocer los el desequilibrio de poderes y con la ayuda de Dios y con la ayuda de los métodos de la transformación de conflictos poder encontrar una manera de juntos y juntas buscar cómo reparar el daño causado entonces este enfoque invita a las partes a escucharse a reconocerse a empoderarse mutuamente rápidamente vamos a pasar a una conversación sobre quién es el otro quién es la otra en la resolución de conflictos podemos decir que el otro o la otra es mi oponente en los peores casos es nuestro enemigo o enemiga alguien a quien queremos persuadir alguien a quien queremos cambiar nosotros queremos cambiar para que los otros estén de acuerdo conmigo con mi grupo con nosotros y típicamente se define pues por ver quién tiene más poder obviamente la mayor parte del tiempo se va a llevar el ganar ganar el win win se va a definir en términos de qué es lo que está dispuesto a dar quien tiene más poder en transformación de conflictos el otro o la otra es mi prójimo aún el prójimo o la prójima que me ha hecho daño aún la persona que ha hecho daño contra un ser amado porque a veces uno puede más fácilmente perdonar el daño que a uno le han hecho pero el daño que le han hecho a nuestro ser amado a un hijo una hija a un padre o madre a un hermano hermano un esposo o esposa eso es muy muy duro de perdonar pero en transformación de conflictos enseñamos a siempre recordar que todos aún aquellos que han cometido terribles cosas contra su prójimo siguen siendo seres humanos portadores de la imagen de Dios aunque muy dañada por la maldad que han cometido seguramente por la violencia que han realizado por la codicia que han permitido en sus vidas pero reafirmamos y tenemos estas herramientas para recordarnos constantemente que quien está frente a mí es un ser humano a quien Dios ama profundamente y por quien Dios envió a su hijo Jesús y por quien Jesús derramó su sangre así como exactamente al mismo en la misma necesidad como yo lo necesito como yo necesito la sangre de Cristo para poder ser redimida y poder estar en comunión con Dios entonces esta otra parte el otro o la otra en el conflicto se convierte más bien en una especie de co-creador co-creadora conmigo con la persona con quien tengo el conflicto para poder ampliar nuestros horizontes y juntas y juntos poder empezar por en primer lugar escucharnos nuevamente no para estar de acuerdo pero para conocernos en segundo lugar el escucharnos nos va a ayudar a entendernos un poco mejor y esto toma tiempo no se puede hacer en una sesión de una hora y media y ya o en dos horas no esto es un volver continuamente semanalmente si fuera posible mensualmente si no hay posibilidad de hacerlo más seguido de volver a dialogar de volver a compartir nuestras historias y busca también el proceso de transformación de conflictos descubrir las raíces de por qué estamos en conflicto a veces uno puede decir algo es una historia muy superficial y solamente en el diálogo respetuoso vamos a encontrar la verdadera raíz de por qué en la familia o dos familias separadas o dos grupos de personas dos comunidades dos regiones de un país o dos países o más están en conflicto y habiendo identificado las verdaderas raíces de por qué estamos en conflicto entonces juntos y juntas podemos empezar a buscar cómo responder a esas raíces en la dinámica comparando el término las dinámicas de comportamiento entre la resolución de conflictos y la transformación de conflictos vamos a ver que en resolución de conflictos la dinámica básicamente es una negociación es una transacción tratar de acordar un número un monto de dinero una situación algo que uno va a hacer que va a ser la otra parte estar de acuerdo sobre algo desde una perspectiva de lo que puede ir verdaderamente mal básicamente lo que vamos a observar en resolución de conflictos es que quien tiene más poder va a imponer su poder sobre el otro y ya así se soluciona el conflicto si yo estoy en conflicto con una persona que tiene más poder que yo yo puedo tratar de explicar mis razones explicar mis intereses ayudar a entender a la otra parte cuáles son sus intereses buscar pero al final va a ser el poder de quien tenga más poder probablemente va a imponer su voluntad sentir que no hay una solución concreta simboliza un error simboliza una falla en la resolución de conflictos el conflicto no se pudo no se pudo resolver entonces estamos frustrados no se pudo en transformación de conflictos la gente va a estar súper incómoda porque en transformación de conflictos invitamos a las personas a hablar con mucha honestidad y no sólo sobre ese conflicto en particular ese asunto específico sino sobre quiénes son de dónde vienen qué cosas son importantes para ellos y ellas cómo se sienten entonces es común que en una sesión de transformación de conflictos la gente se siente ansiosa y nerviosa porque no estamos acostumbrados a ser vulnerables lo que estamos acostumbrados es aparentar que somos fuertes que estamos en control de todo pero en transformación de conflictos más bien queremos invitar a las partes a darle una oportunidad a la vulnerabilidad a la dependencia en Dios y a tratar juntos y juntas de poder redescubrirnos y en este sentido el terminar un proceso de un día de un par de horas o un proceso un poco más largo y no tener una solución específica para el conflicto no se considera algo frustrante lo que significa es que es un conflicto difícil pero no significa que no podamos mejorar la relación entre las partes que es el verdadero objetivo de la transformación de conflictos una nueva relación o una relación transformada una relación de respeto una relación medianamente reconciliada porque no es de cero a cien sino cómo vamos avanzando poco a poco en reconocernos mutuamente como seres humanos que somos estamos quebrantados que no vemos toda la realidad que tenemos a veces un poco visión como dicen aquí de túnel y que tenemos que ampliar nuestros horizontes y poder escuchar a los demás para poder entender de dónde vienen las posiciones que tienen pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ellos ahora quisiera pasar al siguiente punto que ya voy terminando aquí voy redondeando cuál es esta aproximación en este enfoque restaurativo en la transformación de conflictos y esto lo aprendemos del mundo de la justicia restaurativa muchas veces la justicia restaurativa la observamos en espacios donde ha habido un crimen y donde ha habido encarcelamiento y las personas que trabajamos en justicia restaurativa lo que proponemos es que la verdadera paz justa no niega la justicia por supuesto pero no se enfrasca en el castigo por el castigo mismo sino que aspiramos a que la sanción que va a recibir la persona o el grupo de personas que ha cometido un daño sea una sanción que les dé una nueva oportunidad sea una sanción que les ayude a reflexionar que les dé los instrumentos las herramientas necesarias para darse cuenta de su error para darse cuenta de que actuaron mal para darse cuenta de que tienen que arrepentirse y cambiar de que tienen que tener una metanoía una transformación una conversión como dicen nuestros hermanos y hermanas evangélicos una conversión antes íbamos para allá ahora cambiamos totalmente la dirección ya no queremos hacerle daño a nadie queremos ser transformados como dice Romanos 12 cada día traer nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos ayude a actuar de manera diferente entonces para pensar en estos términos nos estamos inspirando mucho en las enseñanzas de la paz justa del Antiguo y del Nuevo Testamento Shalom e Irene pero también las enseñanzas sobre sedaká y mishpat la justicia en la Biblia hay tantas palabras sobre la justicia pero también enseñanzas de nuestras comunidades indígenas por ejemplo aquí en Norteamérica las comunidades nativas han practicado los círculos restaurativos que nosotros vamos a aprender sobre ellos en las próximas semanas también la espiritualidad y filosofía Ubuntu de África que nos dice yo soy yo soy porque tú eres esa afirmación de esa interconexión tan inherente y tan natural que Dios ha puesto en los seres humanos que no nos ha creado para ser individualistas y para vivir en aislamiento entonces desde esta perspectiva cuando uno piensa en el tipo de sanciones que tienen en las personas que han cometido un crimen y cuando sabemos que están en aislamiento eso equivale para el pensamiento de justicia restaurativa como una tortura porque nosotros no hemos sido creados para estar aislados entonces imponer el aislamiento o imponer el cancelar a otra persona con la que estamos en conflicto no es una manera apropiada de transformar el conflicto más bien lo que queremos es afirmar el reconocimiento de nuestra interconexión el reconocimiento de nuestra interdependencia y que esto viene de Dios que Dios nos ha diseñado así para vivir en familia para vivir en comunidad para vivir en nuestras relaciones en la iglesia pero no aislarnos no para estar dentro de cuatro paredes de la iglesia y no comunicarnos con nadie más eso es una en mi opinión al menos es una pésima interpretación de las escrituras más bien la Biblia nos invita a cultivar comunidad y no cualquier comunidad sino una comunidad en la que prima el amor al prójimo en la que prima la paz justa entonces el enfoque restaurativo de la transformación de conflictos buscamos hacer espacio entre las partes para conversar sobre las dinámicas de cómo el poder se ha impuesto especialmente cuando se ha causado un daño muy grande y para ello por supuesto les enseñamos a las partes la importancia del diálogo transformador de saber escuchar a las partes las motivamos a tener un encuentro en persona aquí nos estamos comunicando por Zoom porque bueno es la única opción que tenemos participamos de tantísimos países diferentes pero no hay como poder estar en persona para poder dialogar para poder escucharnos y la regla es que cuando hay un encuentro entre personas que están en conflicto quien debe hablar más es la persona que normalmente no habla mucho y quien habla siempre o que habla más fuerte es la persona que tiene que concentrarse en escuchar pero idealmente por supuesto debe haber oportunidades para que todos puedan hablar enfatizamos en el enfoque restaurativo de la transformación de conflictos la rendición de cuentas aunque es doloroso debe haber sanciones cuando uno ha actuado mal especialmente cuando uno o una ha causado un daño pero nuevamente esa sanción no debe destruir a la persona no se le debe robar la vida o matarla aplicando la pena de muerte no la manera de hacerle rendir cuentas es buscando maneras en que esta persona pueda arrepentirse pueda reconocer su error pueda reconocer sus malos hábitos porque muchas veces esto responde no a un error de un día sino a maneras de vivir que han estado como decía el apóstol Santiago guiadas por la codicia guiadas por el odio guiadas por el egoísmo entonces se ayuda a las partes a poder más bien dar espacio al reconocimiento de que alguien hizo mal a veces ambas partes se han hecho mal entonces hay que motivarles a reconocer los errores y las malas decisiones y el daño causado a pedir perdón genuinamente no solo de labios sino que lo que decimos con nuestros labios es un lado de la moneda pero el otro lado de la moneda tiene que ser un cambio de actitud y un cambio de comportamiento y si realmente hay ese cambio eso se va a observar cuando la parte que ha causado el daño busca reparar a quien que ha sufrido el daño a veces hay daños que cometemos nosotros que no tienen reparación por ejemplo si alguien ha asesinado a alguien pero para ello uno puede esforzarse en tratar de reparar de dar una reparación de ayuda a la familia que ha sufrido el pérdido de apoyar económicamente ojalá de múltiples maneras no solo lo económico aunque lo económico es importante pero lo importante es ir más allá de las palabras las palabras son importantes de eso no me cabe duda con palabras uno puede hacer mucho daño entonces elegir palabras de sanidad de perdón de humildad de gracia como nuevamente Santiago nos decía ser humildes y no altivos u orgullosos cuando estamos en este proceso de transformación de conflictos finalmente dos cosas más y termino el perdón tenemos que aprender y vamos a dialogar en este instituto sobre la naturaleza del perdón que jamás puede ser impuesto y más bien queremos considerar el perdón más como un proceso uno busca la ayuda de Dios para perdonar y la generosidad vivos en un mundo de egoísmo ese mundo que dice Santiago con lo que comenzamos no seáis amigos del mundo es una denuncia a las fuerzas de egoísmo y de codicia y de acumulación que prevalecen en el mundo entonces la mejor manera de abrazar una transformación de conflictos en un enfoque restaurativo es más bien abrazar la generosidad es decir ir más allá de lo que debemos hacer y mostrar a otros dar de nuestro tiempo de nuestro trabajo de nuestro dinero a aquellos que lo necesitan especialmente a aquellos con los que hemos estado en conflictos demostrar con ese amor y liberalidad de que no nos estamos aferrando al dinero o a las cosas sino más bien que queremos contribuir al bienestar de los demás bueno con esto ya me callo tengo el privilegio de presentar a mi colega nuestra hermana Claudia Moreira de Brasil ella es coordinadora global de sociedades reconciliadas y plenas de paz en Tier Fund anteriormente se desempeñó en el cargo de directora nacional de Tier Fund y asesora en el tema de construcción de paz para América Latina y el Caribe ella es master en construcción de paz y transformación de conflictos por el centro de justicia y paz de la universidad menonita del este en el estado de Virginia y es profesora en el seminario teológico siervo de Cristo en los cursos sobre construcción de paz y misión de conflicto a reconciliación y paz y justicia una aproximación restaurativa bienvenida muchas gracias Nina bueno buenas noches porque ya es noche en Brasil yo hablo de São Paulo y es un gusto estar para poder compartir pero sobre todo para poder aprender bueno es un gusto poder estar y compartir veo que hay otras personas también de Brasil y bueno bueno también como decía a Nina estoy para aprender y ahí estaba tomando un montón de notas Nina cuando hablaba voy a compartir una experiencia esta experiencia no es de América Latina esta experiencia es de un país muy lejos de Pakistán bueno entonces voy a compartir la experiencia pero haciendo una una comparación con lo que hemos hecho en América Latina pero también para ver la como porque yo vengo de yo estoy en un contexto muchos conocen el contexto de Brasil que la iglesia evangélica ha crecido sin el idioma oficial la iglesia evangélica ha crecido rápido ¿no? bueno veo que Euda está ahí también de Brasil ¿no? y bueno y ahí hay varias cosas que acontecen ¿no? estamos viviendo un momento de fragmentación en Brasil de fragmentación y la iglesia evangélica una fragmentación política una fragmentación de toda la sociedad vemos también el abuso de poder el abuso de poder y en este caso hablo de las iglesias cristianas el abuso del poder espiritual el abuso porque hablábamos de poder ¿no? el abuso de poder político también entonces estoy en un contexto que necesitamos de transformación de conflicto ahora necesitamos de una aproximación restaurativa uno en un contexto que sé que algunos países de América Latina y Caribe también están donde la iglesia evangélica voy a decir la iglesia cristiana ¿no? es la mayoría no solo la evangélica pero también la católica entonces este es un contexto donde estamos como una mayoría pero yo quiero traer una experiencia donde los cristianos son la minoría que están trabajando por la transformación del conflicto junto con otros grupos ¿no? y ver y podemos después tener la oportunidad de discutir también tener espacio para preguntas y respuestas bueno ¿cómo podemos hacer y siguiendo los mismos principios que nos compartió Nina acerca de la transformación de conflicto en nuestros propios contextos entonces voy hablando de Pakistán pero ahí voy a hacer el enlace también con otras experiencias de América Latina como comentó Nina yo trabajo en la organización TIRPAN no sé si todos nos conocen pero una organización cristiana trabajamos de mucha parte pero lo objetivo es servir a la iglesia movilizar la iglesia estar junto con la iglesia en proceso de construcción de paz y justicia incluso toda la parte que hay que ver con las raíces de la injusticia y de la violencia bueno voy a compartir yo tengo una presentación solo para facilitar un poco la conversa y voy a poner también el tiempo bueno creo que ya lo vi la presentación bueno el nombre del proyecto yo estoy para compartir un caso práctico de la implementación no sé la implementación la palabra no es la implementación pero la vivencia la experiencia la transformación de conflicto entonces el tema de este proyecto en Pakistán es floreciendo juntos fortaleciendo relaciones hay todo que ver con que Nina habló y compartió que la transformación del conflicto el enfoque está en la transformación de las relaciones bueno ahí es una hacemos juntos porque no es posible hacer nada de transformación de conflicto aislado pero hacemos juntos como por ejemplo ahí con el diosés de Peshawah este proyecto específico en Peshawah en Pakistán es un agradecimiento muy grande a Nayar que es mi el coordinador del proyecto yo he estado en conversación con él para tener más información sobre el proyecto bueno esta es la región mira bueno comparado con Brasil Pakistán es pequeño ¿no? el proyecto está ahí cerca de la divisa de Pakistán con Afeganistán entonces el contexto esto hablaba con con Alejandro antes de empezar está muy lejos ¿no? Pakistán muy lejos pero el contexto es muy cercano de la realidad que vivimos en muchos países de América Latina porque Peshawah es una ciudad muy populosa más poblada de Pakistán es la ciudad más grande de la provincia pero las injusticias religiosas y políticas son bueno de décadas ¿no? hay desafíos críticos con por ejemplo vivienda agua saneamente educación lo pondría también corrupción porque donde hay injusticia hay siempre hay corrupción y alta tasa de criminalidad so yo saque los nombres ¿no? de las regiones de las ciudades podríamos decir que algo que ya vivimos en nuestro continente en alta tasa de criminalidad también algo muy que vivimos en Brasil yo sé que en otros países también del continente el reclutamiento de los jóvenes para grupos de bueno grupos extremistas y grupos criminales ¿no? jóvenes son reclutados para ser parte entonces el proyecto que van a ver tienen un enfoque muy específico en la juventud y partir en América Latina también tenemos un enfoque en la juventud bueno ahí viene tenemos décadas de justicia religiosa política en la historia de Peshawah ahí viene hablando de varias cosas que han sucedido de guerra y ahí cuando Nina hablaba bueno ahí de la pasaje de dónde viene la guerra ¿no? de dónde viene la guerra entonces ahí está la presencia de conflicto armado que vivimos en Brasil bueno y que vivimos en varias partes de de la América Latina varios grupos involucrados un sistema muy complejo de injusticia violencia entre todos los niveles de la sociedad bueno los pilares de los proyectos del trabajo están muy basados en el concepto que tenemos no es lo único pero en uno el concepto de justicia de paz con justicia y transformación de conflicto que uno es hay que aumentar la confianza hay que construir relaciones hay que desarrollar un sentido común de propósito de pertenencia ¿no? y también creemos que cuando las personas se conectan como decía Nina y establecen relaciones esas están personas más propensas a cooperar para abordar el conflicto de manera constructiva y voy a mostrar algunos ejemplos frácticos ¿por qué? porque en verdad somos todos seres humanos ¿no? somos todos criados por lo medio de Dios y tenemos la imagen del mismo Dios entonces un punto principal es cómo creamos espacios seguros para que la gente venga se sientan seguras y puedan conectarse y establecer relaciones y también otro pilar del proyecto es entender que la construcción del paz la transformación del conflicto incluye transformar sistemas relaciones actitudes y comportamientos entonces no es sólo la relación personal que es increíble cuando se transforma pero hay que también transformar sistemas injustos ahí también hablaba Nina de que hay que hablar de injusticia es una injusticia que genera relaciones rotas que genera conflicto entonces es un proceso dinámico a largo plazo este es un proyecto pero no termina el proyecto porque es a largo plazo yo hablaba con con el coordinador hoy por la mañana y bueno me tomó 10 años para estar en algunos grupos para tener la confianza de algunos grupos entonces hay que tener paciencia es un proceso de largo plazo entonces el proyecto fue recién juntos no voy a leer todo pero lo principal objetivo es fomentar interacciones positivas y fortalece la construcción de las razones entre individuos de diversas creencias religiones porque en este contexto y voy a mostrar ahí con un grafito con un otro grafo y cómo está la situación cuáles son las religiones ahí en Paquistán en esta región pero es que vivimos también la misma situación por ejemplo en Brasil no solo yo lo pondría fomentar interacciones positivas y fortalecer la construcción de relaciones entre individuos de diversas denominaciones por ejemplo o de diversos grupos políticos o de diversos grupos étnicos en nuestro continente lo otro es establecer un entorno que sea pacífico donde la gente tenga lo mínimo de paz para hablar fomentar la aceptación de participación comunitaria y ahí voy a terminar que cultivar un sentido de justicia que es justicia tenemos que hablar que es justicia que es justicia bíblica que es justicia en la comunidad este proyecto es un proyecto integrado que habla de construcción de paz pero entiende que hay que trabajar con las raíces de la justicia por ejemplo en la gestión de la pobreza incluso la gestión climática la gestión de la educación y otros cosas bueno ahí tenemos el enfoque en la juventud como decía y lo mismo enfoque que tenemos en el trabajo de Tierfan en América Latina el enfoque en la juventud por ejemplo en América Latina tenemos fomentado apoyado un movimiento de jóvenes a nivel regional trabajando con dos enfoques uno la gestión ambiental con la advocacia y lo otro la transformación social y política ahí pueden me preguntar pero ¿qué tiene eso a ver con transformación de conflicto? pero no tiene todo que ver ¿por qué? porque están trabajando en las raíces de algunos conflictos incluso de la violencia basada en género bueno en este caso de este proyecto la idea de fomentar la diversidad la tolerancia entre los jóvenes que de ahí pueden mover cambios positivos a nivel personal y social ¿no? cosa que podemos aplicar también en toda parte de América Latina la mayor tener un mayor nivel de aceptación entre los jóvenes porque estamos hablando de en este contexto de que si es si es un joven de otra religión es visto como un enemigo entonces estamos hablando de un nivel de violencia un nivel de conflicto que es violento entonces tener también entender tener más conciencia sobre las creencias de los demás cuáles son los paradigmas que hablaba ¿cuáles son esos paradigmas? ¿por qué esta persona cree como cree? ¿cuál es la historia de esta persona? ¿cuál es la historia de esta comunidad? ¿por qué piensan como piensan? ¿por qué yo pienso como piensan? ¿cuáles son las lentes que uso? y hay superación de las barreras religiosas estereótipos acerca de cuando empezamos a hablar que son nosotros pero ahí están todos viviendo en el mismo espacio geográfico y también hay una una estrategia que han usado y voy a mostrar algo que es fomentar la participación de todos en ocasiones de festivales religiosos para que puedan conocer para que puedan vivenciar para que puedan comprender más de lo otro que antes llamaban de bueno ahí tenemos el número muy rápido pero solo para ver que tenemos en este contexto los cristianos los Sikhs los Baha'i son minorías pero en el proyecto han intentado balancear pero tenemos claro los musulmanes porque es el contexto de mayoría musulmana entonces tenemos todos y ahí hay una que son de poder porque cuando hablamos de transformación de conflicto tenemos que llamar todos los que ven que la gente ve que no hay que no tiene poder y los otros que se han visto como tienen que tienen mucho poder ¿no? pero en verdad todos tienen poder pero entonces hay como podemos balancear incluso la gestión de género entonces hay un enfoque también de tener la participación de mujeres y hombres de igual forma en el proyecto bueno no voy a leer todo pero son algunas cosas por ejemplo algunas actividades porque las actividades muestran mucho el enfoque dentro de ellos ¿no? uno es la capacitación de construcción de paz transformación de conflictos nosotros podemos asumir porque es el contexto de Blackstone pero yo como comentó Nina doy clases en el seminario teológico en Brasil hace bueno no sé casi cuatro años no sé tanto es siempre en todos en todos cursos pregunto hacemos una una un formulario y estoy hablando de líderes de iglesia líderes de dominaciones ¿cuántos han hecho alguna capacitación alguna formación en transformación de conflicto o construcción de paz? la gran mayoría cero entonces mi pregunta es bueno ¿cómo tenemos líderes que no han hecho? por varios motivos ¿no? entonces tenemos que de alguna forma apoyar esas capacitaciones lo otro que los jóvenes son empoderados los jóvenes asumen el liderazgo son los jóvenes que conducen entrenamientos incluso usan lugares de culto tempos para los entrenamientos y otro también que es muy intencional ¿cómo crear espacios de ¿cómo crear espacios de que sean seguros para que la gente pueda convivir porque esta gente está cada uno viviendo su vida cada uno viviendo su grupo son vistos como enemigos desde niños pero ¿cómo? claro tomó años para que las familias podrían aprobar que ese joven sikhs musulmanes cristianos podrían ir a un campamento juvenil cosa que es muy sencilla en nuestro contexto muy común que pueden ir al campamento juvenil pero acampamento juvenil por cuatro días para que puedan convivir para que al fin puedan ver que lo otro es un ser humano ¿no? entonces un campamento juvenil sobre cohesión social construcción de puentes comprensión de las otras religiones otra cosa muy interesante que siempre me llama atención es las celebraciones conjuntas para comunidades multireligiosas en nuestro caso podría ser bueno para los que están divididos por la política por ejemplo en Brasil ¿no? o que están divididos por denominaciones o por paradigmas o por dones por cómo hacemos cosas conjuntas y también entrenamiento espacios para hablar como comentaba Nina hablar de relaciones que son rotas relaciones que ya necesitan ser restauradas y que ahí tenemos una perspectiva restaurativa bueno ahí son solo algunas fotos por ejemplo ahí son jóvenes hombres mujeres de diferentes comunidades que antes estaban en conflicto conflicto violento están juntos participando del entrenamiento sobre construcción de paz resolución de conflicto son líderes locales líderes religiosos bueno este otro que están haciendo un encuentro son gente de toda parte jóvenes cuatro días sobre relaciones rotas como podemos hablar de restauración de relacionamentos de reconciliación ahí también algo de la vida como podemos vivir así tener cosas del día a día por ejemplo están jugando fricket pero están jugando fricket para promover paciencia colaboración y trabajo en equipo porque ahí están conviviendo como jóvenes como seres humanos no 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 divididos por su por su comunidad o religiones pero están juntos y ahí van estableciendo relaciones van estableciendo confianza y bueno este miembros del coro de diferentes religiones están cantando una cena interreligiosa de navidad porque cada uno y ahí también pasa que los cristianos también van a aprender sobre celebraciones de otras religiones porque para aprender yo creo algo que comentó Nina que está ya no me entiendo más con mis notas pero dice para reconocer al otro para conocer para entender de la realidad del otro para entender los paradigmas cuáles son los enfoques de esta otra persona que es mi próxima bueno ahí solo no voy a leer pero solo para que hicimos un estudio de impacto 2022 algunas preguntas por ejemplo cuáles son los principales obstacos que los jóvenes encuentran en sus esforzos por promover la paz de qué manera una intervención como esta puede apoyar a los jóvenes cómo podemos hacer para ayudar a disminuir los conflictos entonces esas son las mismas preguntas que cuando estoy con líderes en Brasil trabajando con transformación de conflicto o hablando de conflicto y reconciliación son las mismas preguntas nosotros hicimos en octubre del año pasado un encuentro un fondo en verdad de construcción de paz aquí en San Pablo en dos partes un grupo restito en la parte de la noche abierto al público en el seminario teológico pero viene con gente de Ucrania líderes de seminarios líderes de denominaciones de Ucrania Rusia Kyrgyzstan para crear un espacio seguro fuera del contexto que están de violencia para que podríamos hablar sobre qué podemos hacer como cristianos en este contexto que tenemos de conflicto de guerra de Rusia de Ucrania bueno por ejemplo algunos resultados uno es cambio de comportamiento porque en transformación de conflicto esperamos que haya cambio de sistemas estructuras cambios de comportamientos cambios de paradigmas cambios de enfoques entonces 88 por ciento de los que respondieron diciendo bueno veo cambio de comportamiento con miembros de otras regiones religiones yo veo en mí que yo he cambiado mi comportamiento ¿no? ven también que hay una disminución en los conflictos y disputas ven que ha aumentado una interacción con personas de otras religiones y pero otro doce por ciento dicen bueno no no pudo relacionarme aún o que sea con personas de otras religiones ¿por qué? porque aún sigo con barreras culturales en mi comunidad en mi familia bueno yo he traído casi terminando algunos algunas declaraciones de estilos y yo no he ponido los nombres porque son de seguridad pero esta una una hermana cristiana joven que dijo que ha participado y tal pero dijo que para promover la comprensión la convivencia pacífica pero él reconoce que mantener esas relaciones al agroprado requiere esfuerzo y compromiso es posible no es imposible pero requiere lo mismo en Brasil lo mismo en Colombia lo mismo en toda parte no hay que poner esfuerzo en la transformación de conflicto porque estamos hablando de relaciones transformadas este joven musulmán dijo un montón de cosas y dijo bueno yo he hablado que en todas las religiones predican solidaridad unidad etc pero al fin dijo mis esfuerzos al fin dieron frutos ahí veo un ejemplo comparte un ejemplo muy práctico del día a día mis esfuerzos dieron frutos cuando los chicos musulmanes aceptaron al chico cristiano y su actividad de fútbol después de la escuela ¿no? ¿por qué? porque a nivel de conflicto que está en la comunidad eso no es imposible el otro que por ejemplo este joven cristiano dice bueno ahora promueve el diálogo y destaca la importancia de comprender a las otras comunidades a través de la creación de redes y el diálogo continuo están hablando porque él participó en celebraciones religiosas de musulmanes hindúes sikhs organizadas por el proyecto no para que cada uno va a convertir en la otra religión no para conocer del otro para conocer de la otra persona y ahí para terminar este joven sikh dijo no solo había motivado motivado a otros a abrazar la diversidad y trabajar hacia la construcción de la paz sino que también había presenciado un cambio de comportamiento un cambio hacia la aceptación de respeto y por todas las regiones gracias por su participación creo que ha quedado bastante corto el tiempo en grupos pero vamos a tener la oportunidad de seguir dialogando también se ha vencido el tiempo de nuestra sesión pero queríamos dar pase esta vez aprovechar el tiempo del plenario para dar el pase a dos preguntas del chat y a dos preguntas que ustedes quieren hacer entonces yo tomé nota de algunas preguntas que se hicieron en el chat voy a leer la primera esta es una pregunta formulada por Miguel Lineros Miguel Miguel pregunta entonces el desafío de este modelo el de transformación de conflictos es convencer a una de las partes la de mayor autoridad a que debe posicionarse en el mismo nivel que la víctima y desde allí buscar la solución del conflicto que nos puede compartir Nina había yo adelantado allí una una idea sobre esto pero en primer lugar en transformación de conflictos no nos centramos en solucionar nada lo que queremos es transformar una relación disminuir lo más posible las instancias donde haya abuso de poder en lo que se pueda toma mucho tiempo mucha paciencia mucho encuentro Claudia hizo un trabajo maravilloso de ilustrar a qué nos referimos con estos encuentros con personas de distintos grupos étnicos distintas religiones en un país religiones que han ido a la guerra en el tiempo de las cruzadas los cristianos contra los musulmanes hace poco hay también persecución contra cristianos en Pakistán y en vez de estarles recriminando ustedes nos persiguen ustedes yo me hago la víctima todo el tiempo en vez de eso no vamos a jugar vamos a jugar básquetbol lo que se juegue vamos a cantar vamos a estar juntos vamos a redescubrirnos eso es lo que buscamos en transformación de conflictos y toma mucha paciencia y muchísimo trabajo pero el resultado es absolutamente superior a simplemente encontrar la solución a uno que dice es el conflicto típicamente lo que la gente llama tengo un conflicto es la punta es la punta del iceberg y lo que realmente es importante es lo que está por debajo del mar que uno no mira cuando uno ve la punta de un iceberg en transformación de conflictos nos esforzamos por guiar a las partes a ir profundamente cuáles son esas como diríamos esas capas tectónicas del iceberg de dónde vienen todas estas tensiones y como diría siguiendo al apóstol Santiago cuáles son esas raíces de dónde viene esta guerra de dónde viene el conflicto y la raíz típicamente es la inseguridad tenemos miedo de lo que no conocemos la respuesta entonces es démonos tiempo para conocernos escuchemos nuestras historias cantemos nuestras canciones comamos juntos y busquemos cambiar las cosas como bien Claudia lo enfatizó me dio tanto gusto su presentación es cómo cultivar hacia la justicia entonces sí no es que no es que seamos de oídos sordos ante las necesidades de la gente todo lo contrario lo que buscamos es mejorar las condiciones de vida pero para todos y todas no sólo para quien tenga más poder en el conflicto a ver si eso ayuda en algo gracias Nina tenemos otra pregunta hecha por Daniel Daniel Pérez en la transformación de conflictos se puede dar que alguna o ambas partes del conflicto después de mucho escucharse no tenga disposición de cambio cómo evitar eso en contextos de violencia extendida a lo largo del tiempo territorios donde cada segundo de conflicto conlleva víctimas de todo tipo no sé si Nina o Claudia yo puedo responder brevemente pero me encantaría escuchar también la opinión de Claudia así como los médicos o todos los que trabajan en el campo de la salud también en este campo tenemos un deber de no hacer daño si alguien está sufriendo violencia si alguien está sufriendo abuso nuestra primera responsabilidad no es decirle vamos a sentarnos aquí para que ya te mate para que te haga un daño irreversible no lo que tenemos que hacer es buscar la seguridad de las partes entonces si por ejemplo viniera una mujer o un hombre que me dice mi pareja me abusa mi pareja me pega no puedo hablar con nadie no puedo buscar ayuda estoy desesperada yo lo que le voy a decir es vamos a ayudarte a buscar a dónde puedes ir con tus hijos sacarla de esa situación de riesgo no le voy a decir bueno vamos a hacer unos círculos restaurativos en ocho meses vamos a cantar canciones con tu marido que te pega y de aquí a diez meses quince meses vamos a estar bien no nuestra responsabilidad y para los agentes pastorales presentes en esta sesión nuestra responsabilidad es brindar ayuda de protección de librar a esta persona del terrible riesgo en que se encuentra más adelante luego si hay voluntad de ambas partes especialmente de aquel que antes era abusador podemos ayudar en un proceso de transformación de conflictos quizás también convocar la ayuda psicológica sin duda la ayuda pastoral espiritual pero no exclusivamente pero me encantaría saber qué piensa Claudia sobre esta consulta gracias Nina bueno estoy de acuerdo claro y yo pensaba también un poco de porque el tema de llegar a la transformación del conflicto de la justicia restaurativa hay pasos hay etapas siempre se puede como Nina compartió decir bueno ahora vamos a hablar vamos a hacer somos todos seres humanos tal que sí somos pero hay que tener un mínimo de nivel de ausencia de conflicto ausencia de violencia y protección entonces por ejemplo cuando estamos hablando de cómo trabajan las zonas unidas no están tanto en transformación de conflictos en algunos casos pero están ok vamos a hacer primero a llegar a la ausencia de conflicto cómo vamos a mantener ese espacio sin conflicto para empezar a hablar de acuerdos de paz tanto conflictos de comunidad de los países y tal pero lo mismo por ejemplo decir como en familias o en grupos más pequeños como este caso que comentó la violencia contra la mujer por ejemplo ¿no? entonces no es siempre que ya vamos a la transformación del conflicto o a ciclos restaurativos porque eso va a hacer más daño más trauma sí solamente para mencionar que en mi experiencia trabajando con combatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz estábamos trabajando un programa que buscaba promover digamos los ejercicios de reconciliación y de encuentro y en el proceso una cosa era la actitud al comienzo de este ejercicio pero en la medida en que ellos se fueron encontrando con comunidades que les pudieron manifestar sus dolores expresar lo que vivieron y sintieron yo pude ver en este ejemplo que coloco en el Caquetá en Colombia que se fue generando una transformación y una transformación de la comprensión del daño que estaba haciendo entonces la escucha también promueve esa transformación o sea de entrada puede que no haya la actitud porque no hay la conciencia del daño que se ha hecho pero el escuchar a una víctima y el victimario están en esa inicialmente a veces posición inclusive arrogante pero en el el ejercicio de mantenerse escuchando y trabajando que aunque puede ser difícil en el camino yo he podido experimentar cómo cambian las actitudes y ser mucho más humilde para pedir perdón con una actitud realmente que se siente que nace de una acción consciente y no pedir perdón solamente porque bueno me toca eso me lo pide la ley entonces creo que la escucha genera un efecto que a veces tal vez inicialmente podemos pensar que no lo tiene pero si tiene un efecto poderoso de transformación o sea escuchar las violencias y el dolor de las víctimas gracias Yomaida adelante Juan Carlos gracias saludos mi pregunta va en la línea en que podemos escuchar en este curso y en otras actividades metodologías o formas de cómo abordar un conflicto para transformar resolución o solución pero cómo identifico cuál es la que sirve al conflicto específico que voy a trabajar gracias normalmente la transformación de conflictos es algo que cultivamos en el terreno con una comunidad algo como lo que acaba de describir Yomaida y lo que Claudia describió en su presentación no es uno de que yo voy por ejemplo de aquí me desplazo hasta hasta el punto paso dos horas con la gente y ahí decido qué enfoque qué metodología qué herramienta no no es estar con la comunidad es conocerlos conocer sus dolores sus necesidades ver dónde están los conflictos en la comunidad entonces lo que nosotros tratamos de hacer a través de la iniciativa de las Américas no es darles una receta y decir bueno si esto pasa aquí está paso uno paso dos paso tres solución no es donde ustedes están ustedes se están formando todos nos estamos formando yo primero que nada soy la que más aprende en estas reuniones nos estamos formando para que donde estamos en nuestras iglesias en nuestras comunidades en nuestros barrios vamos a ir cultivando esto y si vamos a aprender en este instituto vamos a aprender la metodología del círculo restaurativo pero como decíamos no necesariamente vamos a ser como ese carpintero que como tiene un ¿cómo se llama? el hammer ayúdenme el martillo muchas gracias como tiene un martillo quiere hacer todo en la casa con un martillo porque podemos destruir ¿verdad? entonces va a ser una metodología que vamos a aprender que es preciosa yo personalmente le doy gracias a Dios por los círculos que son muy muy terapéuticos pero no es que signifique que es la única manera y que en toda situación se puede y no sé si Claudia quisiera complementar Nina bueno solo a decir también que los creo que los modelos de análisis de conflicto nos ayudan muchísimo ¿no? porque empezamos con análisis del contexto análisis de las relaciones análisis de la historia tenemos que hacer análisis ¿no? como gente que construye paz hay que hacer análisis y de ahí viene también una con mucha oración por el discernimiento del espíritu mucha oración poder en oración pedir el direccionamiento pero hay metodologías ¿no? que nos ayudan a discernir pero no hacemos solo hacemos en comunidad de forma colectiva pero son modelos no claro que no van a servir a todos pero que ayudan ¿no? y ahí cuando estaba en el grupo alguien comentaba también acerca de la formación de los líderes es que bueno necesitamos que estos modelos de análisis bueno que lo que están aprendiendo discutiendo y compartiendo pueda llegar a otros líderes de denominaciones de iglesias bueno ¿por qué? porque de ahí viene ¿no? son gente que puede influenciar a otros a tener una otra mirada acerca del conflicto y cómo manejar cómo buscar la transformación muchas gracias Claudia bueno lamentablemente estamos excedidos de tiempo así que quiero darle el pase rápidamente a Rolando para que él pueda cerrar nuestras reuniones adelante gracias bueno muchas gracias ya se nos fue el tiempo y es una buena señal de que ha sido muy rica la conversación yo apunté algunas palabras me quedo con una de ellas que es el desafío de ser una comunidad que aprenda a escuchar creo que necesitamos crear espacio para escucharnos muchos en nuestras comunidades no han tenido el espacio para expresar cómo sintieron el daño que digamos que ocasionó el abuso de poderes mencionó el abuso de poder la violencia la opresión o la misma exclusión que es una forma de violencia simbólica muy fuerte estamos el desafío de pasar de la resolución de conflictos a la transformación de conflictos es grande porque estamos haciéndolo en un contexto como el nuestro de una sociedad con mucho daño con mucha herida abierta cierro con esto siempre me viene el manifiesto de Jesús y me gusta la lectura que hace Elsa Tames dice Elsa Tames que Lucas obvió deliberativamente esa frase de pregonar decía en el hebreo el día de la venganza del Señor y lo obvió Lucas y porque dice Elsa Tames tenemos que construir una comunidad afirmada en la gracia sin venganza en la gracia afirmada en el amor en el reconocimiento esa palabra me gustó también salió ahora el reconocimiento que restaura en una sociedad con tanto invisibilidad especialmente de los históricamente excluidos y excluidas necesitamos construir espacio de reconocimiento bueno muchas gracias ha sido muy rico la verdad para seguir conversando sigamos conversando sigamos abriendo el diálogo en nuestras comunidades la idea del instituto de estas sesiones es que no se acabe aquí sino que nos provoque para seguir compartiendo con nosotros que nos vemos en las comunidades y que nos vemos en las comunidades Gracias.